El invierno nos guarda de lo que derrochamos De la luz descarada, de los ojos tapados De llorar a escondidas por lo que hemos quemado El invierno nos guarda del abrazo violento De la risa forzada, de las alas al viento No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda del abrazo El invierno contigo me alejó del incendio Me tapó los oídos, que bonito el silencio Cuando calla la noche, cuando no tienes miedo El invierno contigo me ha curado las manos Que bailaron desnudas, de piano en piano El invierno contigo, el invierno a tu lado Si me ganan los sueños y me escapo corriendo Con las manos prendidas, con los ojos ardiendo No te asustes mi vida, volveré en el invierno No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda del abrazo No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda del abrazo No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda del abrazo No te asustes mi vida, que el invierno nos guarda del abrazo No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video